Familia con la OACN estamos aquí con Martín, el machete mardonado Hermano mío, otro excelente trabajo que hiciste hoy detrás del plato Cuando estás ahí siempre le imprimes esa confianza extra a los pitchers Háblame un poquito de Javier, ¿cómo lo viste esta noche? Javier temen, yo creo que Javier ha sido uno de los pitchers que Cada vez que necesitamos un juego grande, él es el que está en la loma Y sabe un hombre que yo creo que es fanático, que lo pueda volver loco De la manera que ese tipo se prepara, de la manera que él es Es un hombre que no muestra emociones Yo creo que ha sido el éxito de él en los play-offs Usted es un extraordinario receptor, sobre todo a la defensa Y has visto muchos pitchers, de hecho hay pitchers que solo quieren pitchar contigo Y que ya no están ni siquiera en el equipo, por ejemplo como Gary Cole Pero de verdad, yo te siento en esta respuesta como que Cristian es capaz de sorprenderte incluso cada vez más Es como que cuando tú crees que ya lo has visto todo de Cristian El vuelve y te sorprende, ¿no? Yo creo que en otro mundo tiene éxito en un juego súper importante Yo creo que esa ha sido la consistencia de él desde que subió a Grandes Ligas Yo me acuerdo en el 2020, un juego que ha tenido en Minnesota Fue impresionante, ¿entiendes? Yo creo que si vamos al año pasado, el juego que ha tenido el juego 4 En la sede mundial, ¿sabes? El nojito, yo creo que no hay manera de que... ¿Y el nojito contra los viajes? Sí, el tipo es impresionante, ¿no? Mira, ¿cuál es el mensaje de los astros para el mundo en este momento? ¿Mensaje? No, tenemos que salir a ganar mañana, no hay otra opción Gracias Martín